ahí estamos ya con el segundo vídeo y todo el chiste es que les decíamos que teníamos que hacer servir esta cosa que yo digo que también nunca nunca le hicieron que arrancar a un chale su gasolina y luego la regresamos porque estamos tomando nomás prestada no hay tenemos que se acabe todo medio de cuando cuesta de pagarte una no más ahí vamos ahí vamos y por aquí me están haciendo las preguntillas no 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 eso no tenían que haber salido pero como hubiera echamos la gasolina y tiene su filtro adentro ahí vamos ahí vamos y taparle bien esta vez ya todo tiene que estar vamos a ver si es que antes de arrancarle ya echamos su gasolina a la burbujita que se llene ahí viene ya por eso les decía que luego nos traen aquí cosas nos dicen que si estaban funcionando yo creo que quieren todavía más que salgan más nuevas de lo que nos las traen o de la que nunca llegó más bien y nos dicen que que se funcionaban no luego yo no sé si las encuentran por ahí o se las regalan pero a veces ando sintiendo que que para nada esta es su para mandarle más gasolina a la mitad cero la mitad o todo ahí está como ustedes pueden ver está con este se tiene que prender se tiene que prender y bueno pues ahí está ahí estamos y por supuesto vamos a seguir grabándole para ver que arranque vamos a ver que arranque pues eso es lo que les digo luego nos traen cosas que nunca funcionaron sinceramente nos traen aquí para ver si es cierto que somos buenos o no somos buenos eso es lo que la mayoría de las de las personas luego hacen nos traen las cosas y yo siento que no nunca funcionaron se las encontraron se las regalaron solamente ellos saben el chiste es que aquí les falta a este detalle le falta la esta es la la salida de su carburación falta aquí pieza ya no la trae yo vi que nomás se la han de haber encontrado por ahí ahora quiere que salga como nueva agárrense o bueno tú te tú a ver si arranca la ah i i ¡Gracias! 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 Como vieron mis amiguitos ¡Gracias! Esto que nunca funcionaba Hoy le hicimos funcionar ¡Va de nuez! Por aquí nos dicen ¡Va de nuez! Y ahí quedó Así es que les invito a suscríbanse al canal Al canal del Maestro José Esta es la segunda parte de Cambiando el Cordón de arranque Primera, la segunda parte Ya tiene sus fuguitas Pero ahorita vamos a tratar de componerlas Suscríbanse al canal Compartan y ahí nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!